En este caso estamos con Hyundai Santa Fe, año 2007, en el que tenemos una falla, tenemos un atranjón en el motor, el cliente nos dijo que perdió fuerza, a veces se atranca, y lo que ahora estamos haciendo es tomando la señal del circuito primario de la bobina, tenemos un motor V6, tenemos los tres bobinos de acá, y las otras tres están abajo del múltiple de la misión, entonces lo que hice es conectar tres cables directo a la ficha de la bobina, y tenemos acá los tres cables, vamos a tomar la señal de la primera bobina, y ahí vamos a conectar en la primera bobina, ahí tenemos la señal del circuito primario, tenemos la activación, el pico de inducción y el tiempo de quemado, y las oscilaciones que me indican que la bobina es tan buena, vamos a conectar en la otra, y ahí conectamos en la otra, y es la que tiene la falla, vamos a anotar, vamos a conectar en las otras, si en este caso tenemos una señal distorsionada, no hay tiempo de quemado, ahí podemos ver que aparece a ratos, bien, entonces esta es la bobina que nos está causando problemas, vamos a ir conectando en las otras, bien, ahí vemos una señal, también está con un poco de problemas, veis una señal nítida, y entonces de las tres bobinas que tenemos abajo del múltiple, una está fallando, vamos a comprobarla de acá adelante, vamos a ver, vamos a comprobarla de acá adelante, vamos a comprobarla de acá adelante, vamos a comprobarla de acá adelante, bien, ahí tenemos la señal, la señal nítida, estamos en la primera bobina, en esta posición, conecta en la otra, voy a conectar en la otra bobina, bien, de igual manera tenemos ahí la señal correcta, vamos con la otra, bien, las tres bobinas de acá, la señal correcta, entonces, nos está causando problemas, y la pérdida de fuerza, una bobina, lo extraño es que no tenemos falla de cilindro, en el escáner, el MISPY, no tenemos, bien, ahí está conectando en la bobina que tenemos la falla, y ahí podemos ver, vamos a desarmar, vamos a sacar esta bobina, y a cambiarla, bueno, entonces, seguimos con el diagnóstico, en este caso ya estamos con la reparación, en el, que teníamos el, el problema de pérdida de potencia, teníamos, eh, atrancones, y como habíamos visto la señal incorrecta de la bobina, en este caso se tomó la decisión con el dueño de cambiar las dos bobinas, acá tenemos la bobina, que nos entregaba esa señal, bastante distorsionada, como podemos ver ahí, tiene una rotura, ahí está, esta es la que nos causaba bastante problema, y la otra que tenía una, tenía unas variaciones en la señal, que se también se le comunicó al cliente, y, y bueno, se tomó la decisión con el cliente, que, él decidió comprar las dos bobinas, pero siempre es un consejo, y una recomendación, siempre que falla una bobina, es recomendable cambiar todas, si, eso se le comunicó al cliente, se le dijo, y se le hizo caer en cuenta, entonces, va con esa, con esa recomendación, esperemos, vamos a seguir insistiendo, para que, para que cambie todas las bobinas, porque puede ser que, más adelante, empiecen a fallar las demás, eso es, entonces, acá tenemos, las dos bobinas nuevas, es la de acá, y la de acá, si, en este caso, estoy tomando ya la señal, es en el pin, en la, en la ficha, tenemos, números, tenemos el 1, el 2, y el 3, la señal, la señal, en este caso, está en la, en el pin 3, si, es el cable rojo, tenemos el verde, que es positivo, el negro de la mitad, es tierra, y el rojo, en este caso, es la señal, es una señal negativa, en este caso, acá tenemos, el verde, negro, y el blanco, que es la señal, y acá tenemos, el verde, negro, y el rojo, que es la señal, bien, entonces, ahí estoy tomando la señal, y tenemos esto, bien, ahí tenemos la señal correcta, vamos a tomar en la, en la otra bobina, ahí está, ahí tenemos las dos señales, de las dos bobinas nuevas, entonces, estamos listos, con esta reparación, una cosa más, la calibración, del osciloscopio, la tengo en, el canal 1, en 50 voltios, por división, y el tiempo, un milisegundo, por división, y la escala de, de voltaje, la tenemos, en la parte horizontal, y la, y el tiempo, perdón, la, el voltaje, en la parte vertical, y el tiempo, en la parte horizontal, bien, entonces, estamos listos, con esta, reparación, no olviden comentar, si tienen algún caso, o similar, o algún problema, que han tenido por ahí, en sus diagnósticos, en dar like, y no olviden suscribirse al canal, para el próximo nivel, lo mejor, la meta, y no olviden, así, lo mejor, lo mejor, lo mejor,